Bueno, en una breve charla con Carlos Peña de Lozaki, desde Animal Groom, hablamos de que esta es, digamos que la única escuela integral de peluquería canina. ¿A qué se refieren con eso? Sí, Juan, nosotros cuando nacimos hace casi nueve años, hubo una elaboración de diez años previo para hacer algo distinto, y lo logramos. Es escuela integral de peluquería canina. Es la única escuela integral de peluquería canina. ¿Por qué integral? Porque aquí el alumno viene y tiene una peluquería montada para cada alumno. Tiene su máquina, su cardina, su bañera, su secador de mano, la turbina, los secadores de pie, todo montado, hasta hidromasaje, todo montado, todo montado, para que el alumno pueda practicar y salir ya con la realidad que se va a encontrar cuando termine. Yo me imagino, bueno, por supuesto que entrar a la escuela implica todo un pensamiento previo, de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, pero él se tendrá, esa se tendrá que capitalizar y no lo tiene que hacer para entrar a la escuela, ¿no? Me imagino que eso lo puede ir viendo. Muy bueno lo que estás diciendo porque pasa de que muchos alumnos van a otras escuelas y se encuentran de que de pronto, ah, bueno, voy y en la segunda clase le dicen, bueno, tenés que comprarte esta máquina, tenés que comprarte esta tijera y en este momento se les torna un poquito difícil porque todavía no saben si van o no a esto, les va a servir para su vida. Después hay una gran diferencia y está bueno, invitamos a que vengan y conozcan a Animal Grunt y que vean las otras escuelas. Es para comparar. Es para comparar, ¿por qué? Porque también está que hay charlas de nuestros profesores especializados en lo que es marketing, manager, en el que manejo, la experiencia de 35 años en el mercado. Animal Grunt es hoy una empresa que es el distribuidor mayorista y no está en las mejores marcas, es fabricante de turbinas, fabricante de secadores. Es un servicio oficial también. Claro. O sea, la persona que compró la máquina, Carlos, ¿qué pasa? Somos servicios oficiales de las principales marcas. Una de ellas, Wall, líder mundial en lo que es maquinaria de peluquería, somos servicio oficial, lo que implica que siempre cuando te vendemos, que vendemos del moño a la bañera todo, hay un postventa, hay una garantía, hay una garantía y hay un servicio detrás que respalda esa venta. A mí me sucede todo el tiempo cuando uno quiere comprar algo que sabe que va a utilizar y se va a valer de eso para su trabajo, quiero saber qué es lo mejor. Entonces, yo sé que vos no me vas a aconsejar mal porque obviamente son las con las que estamos trabajando acá y acá se trabaja todo el día. Pero algo es que es lo siguiente, las personas, cada personal está entrenado para asesorar un peluquero. Y algo muy particular, todos son peluqueros caninos los que te van a asesorar. Es decir, nuestros vendedores son peluqueros caninos que ya hicieron cursos, que ya se perfeccionaron a un segundo o tercer nivel y están vendiendo un producto que saben cómo se usa y te van a asesorar correctamente sobre eso. Quiero hablar de algo muy particular que es esto de estar en Córdoba. Nosotros estamos en la meca del estudiante, un lugar donde viene gente de todo el país y que seguramente, supongamos que el estudiante hasta no pensaba estudiar peluquería canina, pero fue alguien del norte del país, del sur, que de repente dio la brecha y dijo che, vengo a estudiar y después me vuelvo a mi provincia. Estamos hablando de empresas nacionales en las cuales vos podés montar una peluquería en cualquier provincia del país. Nosotros podemos montar peluquería en cualquier parte de la Argentina, en cualquier lugar y fuera de eso es que muchos estudiantes a veces no entraron y toman como opción esta carrera. Lo que les habilita también a tener un ingreso. Tenemos una bolsa de trabajo, una vez que se reciben tenemos dónde ubicarlo. Trabajamos con las mejores cadenas de veterinarias del país y Animal Grunt logra algo que es muy importante. Los alumnos prácticamente vienen por una R, que es referencia. Entonces eso marca algo que siempre decimos rumbo a la excelencia, buscamos la excelencia. Nuestros alumnos, que tenemos alumnos en todas partes del mundo, hay alumnos en Playa del Carmen, en México, Distrito Federal, en Washington, tenemos alumnos en Oviedo, España. Hay perros en todo el mundo. Hay perros en todo el mundo. A veces esos alumnos, y viene una publicidad que vamos a vacar con todos nuestros alumnos en diferentes partes. ¿Por qué? Porque a veces creen que sus sueños no se pueden hacer realidad. Y nosotros ayudamos que ese sueño se haga realidad. Por eso los invitamos a que vengan y conozcan Animal Grunt, que no es solo una escuela de peluquería. Es algo integral que va a ayudarte a poder desarrollar ese sueño. El único requisito, amor al perro, amor a la mascota. Ese es el único requisito. Todo lo que te salvamos. Exacto. Es lo que nosotros hablamos. La cuestión perruna, el de amarlo. Nosotros tenemos personal capacitado, que son peluqueros, que son adiestradores, que son educadores caninos. Tenemos grandes empresas. Wall es una, confió en Animal Grunt para hacer su servicio oficial a nivel país. Y como vos dijiste, estamos en el centro de la Argentina. Lo que hace muy cómodo el venir aquí, a pleno centro de Córdoba capital. Y bueno, que conozcan. Y siempre digo, vengan, conozcan Animal Grunt, vean otras escuelas, infórmense y estoy seguro que nos van a elegir. Bueno, en contacto con ellos, por favor, a través de las redes sociales, se pueden llegar al shopping. Yo le digo shopping, me quiero llevar todo. Siempre hay algo para tu perro o para regalar. Y sobre todo, bueno, esto de formar gente capacitada, porque hacen faltas profesionales en serio para trabajar. Y por último, es algo loco que en lo que hablamos crisis, estén faltando peluqueros caninos. Estén pidiendo peluqueros caninos. No peladores de perros, peluqueros caninos. Y lo que nosotros hacemos es formar peluqueros caninos integrales. Bueno, Animal Groom. Animal Groom es la primera escuela integral de peluquería canina. Cursos de primer, segundo y tercer nivel para una rápida salida laboral. Todo lo que necesitas está en Animal Groom, donde la estética es salud. Cursos de primer, segundo y tercer nivel para unaOST tentangello. ¡Oh!